¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Elche José Rda y hoy vamos a hacer una recetaza. Vamos a hacer un brownie. ¿Te gusta el brownie? Bueno, imagínate un brownie bien melosito. Y en la parte de arriba le vamos a poner una ganache que se deshace en la boca. Vamos a tener esta textura súper dulce, después este crocante de brownie y después la melosidad va a quedar buenísima, bien fácil y es muy buena también para emprendimiento. Así que pon mucha atención que vamos con los ingredientes. Buenísimo, antes de los ingredientes tengo tres favores que pedirte. Número uno, ¿quieres agradecerme por este contenido de calidad? Es muy sencillo, por favor pon el enlace de este video en tus grupos de WhatsApp y de Telegram. Y se los dejas ahí, yo tengo tres en cada uno más o menos. Y ahí les dejo, oigan chicos, ahí les dejo la receta de esta semana. Igual, oigan, les dejo la receta del Chef José Rda, igual y a alguien les sirve. Tú que sabes que esta receta puede ser de bendición para generar más ingresos económicos para alguien que lo necesita. A ti no te cuesta nada estar acá, es completamente gratuito. Haz esa buena obra y con eso me vas a agradecer enormemente este contenido de calidad. Por favor, escríbeme que te está gustando la receta, te gustaría aprender algo nuevo. Hiciste la receta y te quedó muy bien o te quedó mal. No pasa nada, escríbeme, quiero saber, yo siempre estoy respondiendo. Y algo bien importante para el algoritmo es que le des like. Al darle like vas a empezar a mover todo este algoritmo para que nosotros seamos los primeros en los lugares de búsquedas de esta receta. Así que por favor te pido esos tres favores para que tengamos este canal súper sano y siempre dando contenido de calidad. Ahora sí vamos con los ingredientes. Bien, para el brownie que necesitamos 182 gramos de mantequilla, 442 gramos de chocolate de leche, bien importante, no vamos a usar chocolate negro, chocolate de leche. Después 17 gramos de cocoa, aquí le vamos a dar esa intención oscura a nuestro brownie. Después vamos a poner un gramo de sal, una pizquita si ustedes quieren, está bastante bien. Después 3 gramos de café, eso le va a dar intensidad y un aroma que le vamos a sacar del estadio. Después necesitamos 300 gramos de huevo, es muy fácil, hay que cascar los huevos, batirlos y así los vamos a pesar hasta tener 300 gramos. Después polvo para hornear, necesitamos un gramo de polvo para hornear. 221 gramos de azúcar más cavado, esto nos va a ayudar a que tengamos un aspecto más oscuro dentro de nuestro brownie, porque el azúcar va a oxidar con la cocción y va a tener este punto súper bonito. 195 gramos de nuez, ¿te gusta la nuez? Pónsela. No, ¿te gusta la nuez? Quítasela, pero ponle algo, ponle pistache, ponle cacahuate, ponle algún fruto seco, que se vea que hay algo adentro, tal vez es bien importante en un brownie o mínimo para mí. 182 gramos de harina de todo uso, la que puedes encontrar en el supermercado sin ningún problema. Después para la ganache de chocolate, que es en la parte de arriba, necesitamos 31 gramos de miel de maíz, bien importante, un gramo de sal solamente para dar un toquecito, necesitamos 521 gramos de crema, 479 gramos de chocolate de leche, 25 gramos de mantequilla y después 14 gramos de vodka. Si no te gusta el vodka, ponle mezcal, no te gusta el mezcal, ponle tequila, no te gusta el tequila, ponle brandy, lo que tú quieras, necesitamos alcohol, nos va a ayudar para la vida de Anakel. Vale, entonces aquí ya tenemos la receta, manos a la obra. Listo, vámonos entonces, vamos a agregar los huevos con el azúcar mascavado y nos vamos a ir a la velocidad máxima, hasta que triplique su tamaño tengamos este punto de escritura que se le llama. Ahorita van a ver cómo es. Mientras tanto, voy a mezclar también el chocolate con la mantequilla mientras que se está montando esto. Bien, mientras que se están montando nuestros huevos, vamos a poner la mantequilla con el chocolate y lo vamos a mezclar bien. Ahí lo tenemos, está bien mezclado. Y por otro lado vamos a mezclar todos nuestros secos. Acá tengo la harina, la harina recuerden que tiene que estar bien cernida. Ahora, vamos a agregar la cocoa, vamos a agregar el café, sal y el polvo para hornear. Lo mezclamos perfectamente bien, entonces ya tenemos la parte de chocolate mezclada y también nuestros secos bien mezclados. Recuerden que la harina va bien cernida desde el inicio. Listo, ahí lo tenemos. Vean qué bonito queda. Esta es una buena textura. Entonces vamos a ir a velocidad baja y vamos a ir incorporando poco a poco los líquidos, que es el chocolate. En punto de hilo. Y se va a ir incorporando. Así, poco a poco. Ahí estamos ya terminando de ingresar toda la parte de chocolate con la mantequilla. Vean cómo está, todavía está aireada el bowl. Eso es bien importante. Y ahí paramos. Vamos por la parte. Vean qué bonito queda. Es para que vean. Está castigada, pero no mucho. Hay densidad, se ve que hay aire todavía en el interior. Y eso que recibió una cantidad fuerte de chocolate y de mantequilla. Vamos con los secos. Bien, vamos otra vez. La velocidad más bajita. Y vamos a ir ingresando nuestros secos hasta que se vayan incorporando. No meto más secos hasta que yo no vea que ya se incorporó perfectamente bien. ¿Vale? Ahora vuelvo a meter. Y así hasta que me acabe toda la mezcla. Listo. Ingresamos todos los secos. Vean cómo está, ¿eh? Una masa rica, con buena textura. Vamos a bajar todas estas partecitas que todavía es harina. O es la mezcla de nuestra harina con la cocoa y el café. Para que se incorpore bien y ya no tengamos problema. ¿Va? Un minutito. Con eso se ve suficiente. Bien, vámonos con nuestro molde. Este es un molde de 22 centímetros de cinturón. Queda bastante bien. Le ponemos papel estrella en la parte de abajo y afloja todo. Al final les voy a dejar la recetita o donde lo pueden encontrar. Y ahora sí nos vamos con nuestra mezcla de brownie. Es densa, rica, poderosísima. Mira nada más. Hay brownies buenos. Y el mío. Perdón que lo diga, pero es que no lo digo yo. Lo dicen mis clientes. Ahí está. Tirí, 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 tirí. Vamos a hacerla así. Listo. ¿No? Nadita. Ok, nada. Ay, qué bonito, ¿eh? Nos vamos a ir al horno. 180 grados por 20 minutos. En cuanto salga del horno le van a hacer así. No le van a azotar. No, así, poquito. Para que se apelmase. Queremos ese sabor choncoso de nuestro brownie. Y qué creen. Que se me olvidó poner las benditas nueces. Les pido una disculpa. Pero, si le quieren poner las nueces, yo lo único que hago es que agarro un poquito de la cantidad de la mezcla de harina con la cocoa, con todo eso. Se lo pongo a las nueces, lo mezclo bien y se los echo una vez que ya salió de la batidora. Y se lo ponen. Y ya, queda. Les pido una disculpa. Soy humano, pero prefiero decirles la verdad a que ahí me haga yo, güey. Entonces, este, perdón, se me olvidó poner las nueces, pero pongan lo que quieran. Quieren un tip rico, pongan cosas saladas y queda buenísimo. Como cacahuates japoneses. Quedan deliciosos, troceados, quedan buenísimos. Hasta cacahuates enchilados, también quedan buenísimos. Pepita salada, queda buenísimo. Les pido una disculpa, pero prefiero ser transparente con ustedes. Vamos a seguir con la receta. Vámonos. Ahí quedó esta joya. Ojo, ya reposó. Miren, no es de que, ay, es que le pegó el chef y quedó. Está bien así, chonquito. Entonces, vean cómo lo tengo. Entonces, aquí hay de dos. Ahorita vamos a hacer nuestra ganache. Le echamos la ganache en la parte de arriba y lo dejamos reposar. O ya lo voy a tener reposado y ya solamente decoro. Queda bastante bien de cualquiera de las dos formas, pero lo pueden lograr. Aquí lo voy a quitar porque yo sí quiero dejarlo reposar. Entonces, miren cómo siempre le hago así, a que se mueva. Y ya después le doy. Me queda súper bien. Es un señor brownie, eh. Ojo. Brownie así de ancho, madre mía, eh. Que nos agarre, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno va a decir sus, sus... Así nos agarre confesados, ¿vale? ¿Estamos? Está grandito. Está bastante bueno. Sobres. Listo. Vamos a hacer nuestra ganache. Queda muy bien esta ganache. Me gusta mucho. Esto si lo quieren hacer para trufas queda bastante buena también. Ahí le estoy dando, este, dos recetas por el precio de una nada más. Por el simple hecho de que tomen este enlace y lo pongan en sus grupos de WhatsApp y de Telegram. ¿Va? Bueno. Vamos a hacer por ahí. Vamos a poner acá el vodka, el pipirín. Vamos a poner acá nuestra miel de maíz. Vamos a poner la salesuki. Y la mantequilla. Vamos a poner así. Listo. Un buenísimo salesí. Y vamos a darle. Con mucho cuidado. Ingresamos. Y vamos. Y que se vaya mezclando. Va a ser una emulsión súper bonita. Ahí va. Así hasta que se emulsione perfectamente bien todo. Listo. Ahí lo vamos a tener. Lo voy a poner en otro recipiente y ya lo voy a terminar. Pero tiene que quedar, miren, bien mezcladito. ¿Sale? Queda súper. Ya quedó perfectamente bien emulsionada. Le ponemos el papel film o plástico, film o plástico de cocina. Todos los peces tienen una forma distinta de hablar. Y lo vamos a poner así. Nos vemos dentro de 24 horas. ¿Vale? Tiene que reposar perfectamente bien. Que se cristalice muy bien la manteca de cacao. Y vamos a tener una joya que solamente le vamos a poner en la duya. Y va a quedar perfecta. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan. No pasa nada. No es obligatorio. Pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió. Cómo nos fue en la receta que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado. ¿Vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios. Y te la vas a pasar muy bien. Y sinceramente créeme que cada vez somos más personas que nos está gustando. Que estamos aprendiendo. Y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer. Te la vas a pasar muy bien. Y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería. Y lo vas a llevar a otro nivel. Bien. Aquí ya tenemos nuestro brownie. Entonces lo vamos a hacer así. Nuestra base, el plato, lo que ustedes vayan a querer. Aquí lo vamos a voltear. Ahí queda bien. Tirín, tirín. De todos lados. Súper. Y nos vamos a quedar con la parte plana. ¿Sí? Para que lo decoremos y no tengamos problema. Por otro lado yo acá tengo una. Veamos, veamos. Esto es una Ateco 808. Sale. Es una duya lisa, grande. Y acá de este lado tengo mi ganache. Que reposó ya 24 horas. Y está bien suavecita. No saben la suavidad de esta ganache. Queda súper lindo. Voy a llenar mi manga y comenzamos a decorar. Listo. Vámonos entonces. Centro primero. Y hago un beso. Y ahí ir haciendo besos grandes en todo nuestro pastel. En todo nuestro brownie. Así hasta terminarlo. Bueno. Ya lo tenemos así. Esto está suavecito, ¿eh? Suavecito. Entonces acá vamos a hacerle unos cortecitos. Vamos a ponerle así. ¡Ay! ¡Ah! Vamos a quitarlo. ¡Qué mala suerte! Vamos a ponerle así. ¡Ay! Vamos a ponerle otro. Por acá. Ahí las decos que vayan entrando. Y le van a dar movimiento, textura, altura a nuestros pasteles. Ahí está. Vamos a darle otro aquí. Con eso yo creo que es más que suficiente. Y finalizamos con la firma de la casa. Ya es más clásico que nada. Pero siempre ponerlo. Chulada de pastel. ¿Qué preparamos el día de hoy? Esta joya que es. Melosa, suave, cremosa, crocante. No saben qué chulada de pastel. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo en casa. Por favor, recuerden. Quieren saber la receta para poder hacer estas decoraciones de chocolate. Te voy a dejar el link acá. ¿Vale? Y va a quedar súper bonita. Ve el video una vez que termines acá. Vas allá. Y ves cómo se hacen las decoraciones. Súper rico. Buenísimo para venta. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Recuerda, déjame like. Por favor, déjame tus comentarios. Y comparte este link a tus grupos de Instagram. Perdón, de WhatsApp y de Telegram. Nos vemos pronto. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!